¡Suscríbete al canal! Es como la Riri pero juega a ser Dios, cabrón Mueve como pocas pero nunca ganó Palmas en el patio entre nubes de limón Sabor a caramelo y tragos de ese licor Baila para todos pero nadie es U2 Le tira mucho el peri y tiene rota la voz Gasta lo que tiene y también lo que no Pide de tu compra y viste todo de Dior Luce pa' su feed pero para ti no Le gusta buscar lío pa' tener tu atención Bouncea entre esas mierdas de las que antes huyó Se funden los papeles porque va en modo avión Busca entre las ruinas de una casa que no La quiere ni en pintura por su falta de amor Looking for, looking for, al borde como siempre bro Ella se lo sabe todo, no de llamada en tu phone ¿Acaso? Looking for, looking for ¿Acaso? Looking for, looking for Ella le pega duro como trago a ese ron Pasada por el insta y pa' quemar el cartón Tiene su paranoia, bitching alrededor Estoy tirando rimas, to' flipado y to' short Segura con su medio que empiece la diversión Apani con el sweet case por si surge calor Tan solo tiene 20, parecen 44 Papá firma despidos, aunque diga que no Ella no compra na', luces artificial El culo es natural, dime cuánto queda, eh En el bolso de la flaca, no juegues con la flaca Esa mirada mata, la disco tres en raya Vuelo internacional, despierta con jet lag La blanca es natural, dime cuánto queda En el bolso de la flaca, no juegues con la flaca Esa mirada mata, la disco tres en raya Looking for, looking for Al borde como siempre bro Ella se lo sabe todo, no de llamada en tu phone ¿Acaso? Looking for ¿Acaso? Looking for Looking for Looking for, looking for Al borde como siempre bro Ella se lo sabe todo, no de llamada en tu phone ¿Acaso? Looking for Looking for ¿Acaso? Looking for Looking for ¿Acaso? 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 ¿Acaso?